Trabajo y reporte de incidentes. La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que exige un compromiso de principio a fin cada día, en cada sitio que trabaje una persona. Prevenir los riesgos laborales como incidentes, accidentes y enfermedades laborales es un estilo de vida que permite el desarrollo de los trabajadores, ya que les permite tener una mayor productividad en el ámbito personal y, por ende, repercute directamente en la esfera empresarial. El fomento del trabajo seguro incrementa la confianza del quehacer en la población trabajadora. Potencializa la marca de la industria al demostrar que se trabaja bien bajo la normativa legal vigente, los planes y cronogramas de trabajo anual, toda vez que se realice una adecuada medición periódica. Ahondar en la causa que origina el accidente es una obligación ineludible que permite saber a ciencia cierta cuáles fueron los factores que desencadenaron una lesión, daño o pérdida en vidas humanas. Cabe recordar que la vida e integridad de las personas es el capital más valioso. En tal sentido, se hace imperioso realizar planes de mejora que conduzcan a la meta de cero accidentes en las empresas, dejando de todo ello la evidencia para la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lograr esto es un reto que se presenta en las empresas a diario y es importante entender que la seguridad es un compromiso de todos.